Música Quiéreme mi amor, dame tus sentimientos Amame otra vez como en otros tiempos El amor que yo una vez te di Quiero que sepas que sigue latente en mi Música Quiéreme mi amor, dame tus sentimientos Amame otra vez como en otros tiempos El amor que yo una vez te di Quiero que sepas que sigue latente en mi Música Que bonito fue el amor de ayer Yo quiero tenerte aquí otra vez Para darte todo mi querer Sincero como la primera vez Música Que bonito fue el amor de ayer Hoy quiero tenerte aquí otra vez Para darte todo mi querer Sincero como la primera vez Música Música El amor que yo pedí aquella vez Aquí en mi sigue latente Deja que te entregue mi querer 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 Música El amor que yo pedí aquella vez Aquí en mi sigue latente Deja que te entregue mi querer Porque mi amor es amor por siempre Música 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 Música